Todo de piedra, todo de piedra, todo de piedra, todo de piedra, es de la placa, es de la cultura de piedra. En las esculturas de piedra, esculturas de piedra, camino a Porjón. Las esculturas de piedra. Estamos en Guampucancha, kilómetro siete y medio, donde hay pura artesanía, cultura Perú. Estamos camino a Porjón. Todo es pura artesanía. Y de paso nos van a brindar también un vasito de chicha. Al primer momento me están invitando a un cacho de chicha. Un cacho de chicha, me están invitando ahorita acá en... ¿cómo se llama? Guampucancha Alta. Guampucancha Alta. ¡Venga, toma tu cacho de chicha! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Ah, qué rico! ¡Ahí está! Se llama chicha en cacho. En cacho. Fuertesanía, fuertesanía acá. Seguimos en Guampucancha. Guampucancha visitando las estatuan de piedra. Pura estatua de piedra acá. Guampucancha. Aquí le vamos a servir un chicharróncito. Un chicharrón. Hidá, la flaca moviendo el charrón. ¡Ah, sí! ¿Cómo se llama acá? Guambocancha, ¿no? Sí, está en Guambocancha. Guambocancha, ahí viendo los chicharrones de la flaca. Y nos van a seguir los ricos chicharrones. A leña, con el perol que se hace acá, los chicharrones. Todo, todo a lo natural, lo tradicional de acá de Cajamarca. ¡Tú, no más! Guambocancha, el lugar donde hace todo, estructura de piedra.